El viacrucis de la jornada electoral fue para quienes votaron en casillas especiales, mientras que hubo quienes aseguraron su lugar aún antes de que las casillas fueran abiertas. También hubo quienes, a pesar de haber salido temprano a ejercer su voto, no encontraron un lugar con boletas suficientes. En algunos casos se trató de turistas, en otros muchos, ciudadanos que no cambiaron su domicilio. El llamado es a los ciudadanos que hagan uso de las casillas, a las cuales ellos deben ir a votar y que dejen las casillas foráneas para los que somos de fuera. Y por supuesto a las autoridades que en verdad abastezcan y que surtan a las casillas de boletas suficientes, porque aquí somos 300. Imagínate a nivel municipal o estatal cuánta gente se va a quedar sin votar. Ahorita que es domingo, yo mañana salgo para Guanajuato, pero sucede que no puedo, porque se acabaron las boletas y tal parece que lo único que están haciendo es vetar el voto de muchas gentes que deseamos votar obviamente y que no nos dejan. El capacitador del INE en la casilla especial de Tlaquepaque, Daniel Hernández, detalló que la molestia de los votantes se debió a la falta de boletas para presidente de la República. Se acabaron las de presidencia, solamente son 750 boletas y las de presidencia, senadores y diputados, se acabaron las de presidencia súper pronto. Tenemos todavía senadores y diputados, pero la gente quiere votar por presidencia. El panorama fue similar en la casilla especial ubicada en el Instituto Cultural Cabañas, donde quienes no alcanzaron a votar, dejaron pancartas de reproche en la escalinata ante la privación de su derecho al voto. Salimos desde las 9 de la mañana de ahí de Cruz del Sur, la primera casilla a la que llegamos, nos dijeron que no había boletas, nos fuimos a una segunda, al hospital de la clínica 46, tampoco hay boletas. Llegamos aquí a las 12 del día, son las 5 de la tarde, mi madre tiene 77 años, no ha comido, estamos bajo el sol y estamos esperando. Tengo de vacaciones y me dijeron que aquí podía realizar mi voto, entonces me vine para acá, pero me dicen que ya no hay boletas. Fui a la central vieja, también venimos allá y a la clínica 40 y algo, y también no hay boletas, vengo a regresar de nuevo aquí para ver si ya hay alguna manera de cómo votar, pero pues no, y sí quisiera ejercer mi derecho. Temprano nos avisaron que ya no había y que era bajo nuestra responsabilidad el esperar, entonces por eso hay tanta gente. Con imágenes de Jesús González, Señal Informativa, Alicia Presa.